Hola que tal, bienvenidos una vez más a nuestro programa MundoMotorizado.com aquí en TVMás como todos los martes, un día más que Dios nos permite llegar a sus hogares con la mejor información del deporte de motor, industria automotriz y bueno, todo lo que tenga que ver con los fierros, los autos, las motos y todo lo que tiene que ver con motores. Bueno, hoy el programa dedicado muy en parte a lo que sucedió el fin de semana, estuvimos dándole cobertura a la tercera fecha del campeonato nacional de cost country de motocicletas en la pista La Hoya, uno de los campeonatos con muy buena participación de pilotos, siempre con más de 100, bueno, no lo van a decir aquí la gente de la asociación cuántos pilotos tuvimos el fin de semana, pero un deporte muy bonito de dos hits de una hora de duración en donde siempre tenemos muy buenas acciones, muy buenos pilotos de muy alto nivel y también pues pistas como en este caso La Hoya que medía 4 kilómetros de longitud, o sea, tuvimos que caminar bastante, comer polvo, llevar sol, pero bueno, es parte de este deporte, si no fuera así, no lo disfrutaríamos. Y para hablar de esta fecha, está aquí en mi estudio, en el estudio TVMAS, don Víctor Salano, samurái, presidente de la asociación deportiva de Costa Rica y también José Pablo Chávez, piloto, que aunque está lesionado, ahí está participando también en la categoría aprobada y hoy viene a hablar un poquito de lo que fue esta jornada. Víctor, cómo va a todos. Gracias a Dios, Armando, muy bien, gracias por la oportunidad que nos das siempre en este buen programa, bonito programa, a la asociación de Cross Country para podernos expresar un poco ahí referente a lo que va caminando el campeonato nacional. Yo creo que vamos, acabamos de pasar la tercera fecha y seguimos teniendo una muy buena cantidad de pilotos, esta vez teníamos 107 pilotos, que yo creo que eso es importante para el evento, ver que cada día tenemos más competidores y a final de las fechas del año en realidad llegamos con 100 corredores a esas finales. Yo te lo decía el fin de semana porque estamos llegando a la mitad del campeonato y ya la gente empieza a salirse por diferentes razones y hoy el domingo que todavía hay una muy buena parrilla. Es correcto y más bien el domingo tuvimos un par de corredores nuevos por ahí, Justin Alvarado que se ha de paso ganó uno de los, el segundo hit, un hombre que es muy rápido, todo el mundo lo conoce ya en el motocross y yo creo que esto es importante que muchas veces se arriben ese tipo de corredores a nuestra asociación porque con esto estamos demostrando que somos una asociación bien organizados, que la gente cree en nosotros y por eso llegan y saben que no es un evento así que vamos a hacer las cosas mal, aquí siempre pensamos en todos los pilotos desde la categoría pro hasta los novatos y que las mujeres puedan participar también y disfrutar tanto del circuito como del evento. Sí, sí, que el perfil siempre ha sido de los pilotos de cross country, pilotos de enduro más o menos, creo que siempre participan mayoría en el cross country, pero bueno, tuvimos a Justin Alvarado que está perdiendo actualmente la categoría MX1 en el motocross nacional con Roberto Castro y realmente impuso, ahora lo vamos a ver más adelante, impuso un ritmo de cabela bastante fuerte. Dice que no le gusta mucho el cross country, me dijo a mí en la entrevista, pero que como entrenamiento es fabuloso y que aguantar un hit de una hora de duración, dándole duro ahí porque mantuvo el ritmo, en el segundo hit por ejemplo, mantuvo el ritmo de principio a fin, le sacó 55 segundos a Alejandro Fernández de ventaja al final del día, en este hit realmente hay que andar muy bien de condición física. Es correcto. Que lo diga José Pablo, que José Pablo la condición física en este deporte es fundamental. Totalmente, y más cuando se tienen dos hits de una hora, uno tiene que saber administrarse un poco, saber estar muy al 100% para poder contrarrestar los ataques de los otros pilotos, por ejemplo, ahí Justin nos atacó desde el inicio y nunca frenó, entonces bueno, ahí uno tiene que estar muy bien preparado y como dijo Samuel, ahora súper contento de que Justin haya participado o que otros pilotos de motocross, como en el caso del año pasado, Roberto Castro, porque así nos ayuda a subir a nivel a los que estamos constantemente en ese campeonato y se torna un poco bonito también. Usted está lesionado, digo, viene saliendo de una lesión, enseña ahí la muñeca porque realmente ahí se ve la cicatriz. Una quebradura de escafoide y la tuve en el inicio de año, hasta ahorita es que estoy retomando atrás el ritmo, tal vez por eso no ha tenido los mejores resultados, pero igual sé que es parte del proceso, hay que ir poco a poco y sin cometer otros errores iguales para no tener lesiones. Por eso casi el domingo me levanta. Sí, no tenía la mano bien, entonces pues perdí un poco el control, ahí lo van a ver ahorita. Sí, que yo llegué, Víctor, a enseñar el video a José sin saber que era él, digo, vea, alguien casi me levanta y me dice, vea, soy yo. Sí, me dice, madre, está ahí metido, hay un huevón que casi se sale y yo, madre, ese soy yo. Porque realmente él perdió el control de la moto en Asia 1000, logó controlarla, pero si no lo hubiera hecho, nada más que hoy no estaremos dando otro programa. Estábamos tirando, pero todo, ¿quién sabe cómo? Enyesado. Enyesado vos. Bueno, a ver, no perdamos tiempo, ahí tenemos un video del primer hit, tenemos del segundo y primer hit, el más largo es el del primer hit, con mejores acciones y con mayor duración. Y ahí vemos la parrilla de salida, en esta pista La Hoya, que como lo ven, muy seco, no nos llovió el sábado, sí llovió muy poco, no sé, Víctor. No, en realidad el sábado no nos llovió, pero ahora, y lo comenté con varia gente, que a veces uno le pide más bien más adiós de la cuenta, porque yo quería que lloviera en la pista de motocross, pero que no lloviera adentro, en el circuito de enduro, porque los pilotos saben que estaba pidiendo demasiado, el primer hit adentro estaba súper sumamente en barrio al lado, porque habíamos pasado un tractor, y entonces se hizo lo que nosotros llamamos un bate bate, que eso estaba muy difícil. Vean la salida aquí del primer hit, la cantidad de polvo en la primera parte de la pista, que es la de motocross. En Asperón, que te interrumpo, Armando, en las primeras vueltas realmente ese polvo era el que realmente no se podía ver ahí en las partes así, ya vamos a ver los videos de las cámaras que pusimos, GoPro que pusimos tres, y van a ver que la visibilidad era muy difícil para ustedes. Mientras tanto, recordemos de que las categorías, hay una sola parrilla, pero que van lanzando categorías cada, esta vez cada 30 segundos o cada minuto. No, siempre lo hemos hecho cada 30 segundos, esta vez lo hicimos a un minuto, pensando en la probabilidad esta de que se levantara mucho polvo, y de hecho así fue que se levantó polvo, pero ya después de la salida, bueno ven aquí. En la salida del casco de Alejandro Fernández, ve que Justin se despega, se despega este 93 que siempre se me olvida. Barrantes, y ve lo que pasa con Justin, creyó que estaba en un doble motocross, y parece mentira, se levanta rápido y todo, pero ya el tiempo perdido ahí cuesta recuperarlo. Hay que estar muy bien físicamente para recuperar ahí, y con pilotos de muy buen nivel, pasarlo no es tampoco muy fácil que llegamos. Sí, yo creo que él me dijo que se había caído otra vez, creo que se volvió a caer, no sé en qué parte de la pista, y luego ya le tomó todo el gil de la hora, escalar posiciones a terminar el segundo, la parte acá, de adentro, esta es la... Por ahí fue donde le pegó el cesto. Ahí fue donde le pegó el cesto, pero va muy rápido, vean la velocidad, se ve en la cámara on board. Sí, esta es la parte digamos como más rápida que tiene ese circuito ahí adentro, porque si ya después han entrado en la parte de... es como una montaña, dicho sea paso, sumamente oscuro, cuesta a veces ver, me imagino para ustedes lo difícil que es ver ahí. Bueno, no vimos ahora... Ahí era una parte un poquito angosta, entonces ahí, bueno, uno tenía que tener mucho cuidado subiendo, porque se hacían huecos y las líneas se iban cambiando un poco, entonces sí hay que tener como su cuidado, pero igualmente ir rápido, porque si no lo pasaban. Los corredores en este circuito estaban durando un aproximado de seis minutos, por ahí, ¿verdad? Sí, seis minutos. ¿Es larga la pista? Ajá, ajá. Eso aunque ustedes no lo crean, o la gente creería que por ser una pista más larga se tornaría un poco más difícil y la verdad que uno como piloto se alivia un poco más cuando la pista es larga, porque no siente la hora tan pesada. No, y estas partes hasta cierto punto refresca al piloto, refresca al piloto toda la zona esa de tanta sombra. Y al ser tan larga, tampoco uno, o sea, uno tiene el menos chance de toparse tantos rezagados al estar en una pista muy cortita, como ejemplo, Corralillo-Cartago, que es un poco más corto, uno se topa cada rato rezagados y se vuelve a aceptar una complicada. Y como están viendo, ya vamos por la tercera fecha y hemos tenido tres tipos diferentes de pista. Si vimos Guáximo, hubo una pista completamente excederente, el Pedregal aquel, una zona también muy chornosa, fuimos a Puriscar y en Puriscar nos funcionó el aguacero torrencial que cayó el sábado, tuvo la pista en buenas condiciones, aún así en el segundo hit ya lo último había un poco de polvo, pero igual yo creo que hemos, esta es una de las partes que veo, que es las partes oscuras. Bueno, bienvenido, nos echamos un buen pico en todo el primer hit. De hecho, ahí, que se vea delante sus voces. Sí, sí, ahí voy. ¿Quién es este? Es el Daniel Ramírez. Ah, Daniel, ah, ok. Que ese ángulo de cámara nos gusta mucho. Sí, 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 la cámara en el pecho la llevan. Correcto. Ahí, la gente creería que, pues, uno lleva mucha tracción y no, que, ah, está muy resbaloso en esas partes, está muy resbaloso, que si uno agarra los bordes se podría ir al guindo ahí. Hay que ir con bastante precaución, pero como dije antes, pues, siempre dándole un poquito Aquí no se escucha mucho, José, pero ahí hay algunas partes del video donde Daniel te va diciendo, dale, José, dale, José. Sí, 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 entre las dos, cuando me pasó, yo le pasé por segunda vez, yo le dije, bueno, ahí tenemos a Barbante cerca, vámonos, dale rápido, rápido, porque entre los dos nos vamos motivando y eso es lo bonito del deporte, que la gente que diría que uno va adentro como peleando y no, más bien uno va disfrutando entre amigos. Sí, 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 de hecho yo cuando escucho el tono de voz de Daniel, lo entendí perfectamente, yo aquí se van motivando, más que una pelea, un pique y se van motivando, se van jalando uno al otro y realmente... Pues no, vacilando, no vacilando ya adentro, para botar un poquito de estrés, porque una hora, bueno, es un constante pique, realmente el estrés es mucho, es mucho. Sí, como ven, ahí estábamos muy seguros en la pista nosotros filmando. Sí, esa parte. Ya viene la parte, ¿no? Está la parte donde... Subiendo, ya cuando se viene saliendo de la montaña, de abajo, ya vas hacia arriba. Bueno, ese, si iba a 50... José, ahí está tu cámara y le pusimos la telemetría de la GoPro. Casi 50 kilómetros por hora y a esa velocidad hubiera atropellado, Armando. Ah, hay partes donde... Pero ahí subiendo. Sí, claro. Sí, hay partes donde llega 60, 64, vean, vean, 65. En los peraltes, hasta que dejan huecos metidos ahí, les digo, se hacen como unos huecos donde pegan la moto para salir impulsados. La parte ya es abierta igual ahí, toda esa parte. Ahí va a trabajar un poquito. El famoso codito ese. Sí, ese cojo era... Porque ya cuando es el topar, lo sacabas en ese cojo, pucha, así era complicado como no perder el control. Vean que no perdimos las cámaras de Milagos, si ven esa, vayan con ramas ahí pegadas. Porque ustedes pasaban muy cerca de los árboles y... Debo aceptar que pegué en las ramas como unas 15 veces. Más bien, esa cámara aguantó mucho. Las pusimos bien. Ya una nos pasó, dos nos pasan. Ven que en realidad, igual, volviendo al tema del polvo, vean que ya se ha ido dividiendo mucho y... ¿Qué pasó ahí? Ahí, bueno, ahí se me apagó la motocicleta. En el lado izquierdo tengo un botón que... Que, bueno, ese es el apagador y lo de los tripés sin querer. Sin querer, bueno, y me retrasó dos posiciones, me pasó Ramírez y Bruno. Sí, ahí lo vi, me pasó. Me pasó Bruno, Consume también, 40. Consume, sí, 40. Esas llanticas siguen siendo un martirio para mucha gente. Bueno, perfecto ejemplo, Justin. Yo creo que era un doble motocross y... Aunque en llantas, en otras primeras dos fechas, sí sufrieron más, hubo más caídas. O sea, no tanto. Y allá, las del sacatal, se habían puesto muy duras, muy difíciles, ¿verdad? El segundo vi. Vea, José. Esta parte quedaba bastante rápida. Bueno, es que estaba muy escondido, Ramírez, Luana. Es que me agarró, yo no iba a ponerme ahí, pero me agarró ahí, tuve que ponerme ahí porque no podía moverme en ese momento. Ahí viene Ale. Que también le pasó cerca. Justin, ve que es muy angoste. De ahí uno tiene que ir buscando los trillos un poco peligrosos para pasar a los rezagados. Ahí va a desarar a Javier Ramírez, Luana y yo. ¿Y aquí viene este? Véanlo, ahí donde pierde el control de la moto y va... Si no la controla, viene directo a mí. Sí, claro, claro, claro. Bueno, a él le gracias a los de que controla la moto, si no era 100 pesos acá. Porque la suspensión la controló, ya vean. Claro. Ahí, totalmente confiante. En el video no aparece, pero realmente a nivel de sentirlo, si lo pongo en mi top 5 de sustos. Sí. En 20 y resto de años de carrera, así que... Bien. Eso es bueno, eh. Llegamos a un top 5. Lo que hablábamos ahorita, Armando, igual los circuitos van cambiando. Muy diferentísimo, sí. Ahora el 25 de agosto, si yo lo permite, estaremos con la cuarta fecha en Pérez Celedón. Es un circuito que logramos hacer, has corrido, ¿verdad? Es un circuito. Tiene mucho motocross. Un circuito, mucho motocross, pero igual tiene sus zonas ahí que le hacemos de enduro. Por la parte de las lagunas y todas esas partes hacemos unos cambiecitos ahí. Entonces va a ser una pista igual, diferente casi que a todas. A mí las tres fechas, la que más me ha gustado fue la primera. Esa pista en Guasimo realmente tiene de todo. Sí, y es que importante para ustedes, está muy unido todo. Nos permite una mejor cobertura. Es correcto. Por ejemplo, muy diferente a Zacatal, donde es una montaña rusa y puriscana. Hay que caminar muchísimo y bajar y subir, pero en la que más sufrimos fue esta en la olla. Una de las cosas importantes, Armando, es que estás bien de condición física, porque de verdad, a veces son lo que diríamos unas buenas voladas de pata que te tienes que dar cuando... Sí, el vuelo nos marcó como 7, 8 kilómetros caminados durante el día. Sí, claro, claro. Y subiendo y bajando mucho. Pero como te lo he dicho muchas veces y lo reitero, es un deporte que me gusta mucho. O sea, es un hit de una hora, no termina de pasar. Nunca hay tiempo muerto, la moto siempre está pasando y realmente nos gusta bastante. Ese circuito tenía 4 kilómetros con 500. Bueno, imagínense. Sí, ellos hacían como 6 minutos por vuelta. 6 minutos algo. De hecho, uno que está pendiente de los líderes, pues sí sabía que tenía que esperar bastante para volverlos a ver y filmarlos y fotógrafiarlos. Y eso nos permitía caminar un poquito ahí. Pero ¿dónde se me ha ido el video? Donde me llevé el susto, era muy angosto, muy difícil de pasar. Y obviamente yo quería llegar a otro punto que me habían hablado y no pude llegar porque me faltó tiempo. Y eso que se me ha ido de una hora, ¿verdad? Pero igual ese ángulo, el que estuvo ahí, que el susto era muy buen ángulo. Pero más abajo le iba a costar un poco más. Sí, era un poco más angosto y más curva. Iba a ser más difícil ahí. Sí, el hit, el video del segundo hit es de otra posición totalmente diferente, pero igual quería reseñarla, que es más o menos en las llantas. Estuvimos un buen rato ahí en el segundo hit. Bueno, Mario es el 18, es Mario Álvarez. Él es uno de los pilotos nuevos que está en cross country, él es de motocross. Corre en la categoría premio X1. Perdón, vea la parte aérea, vea la parte de la montaña, ahí se me perdían. Ajá. Pues empezaba a seguir y ya después se me perdieron porque realmente se esconden. Están todos tapados por... Los que ellos se ven mucho están tapados por árboles y no se ven. Esa toma está buena en el aire. Sí, muy linda, se ve, ¿verdad? No nunca había visto. Ahí nos quedamos un ratito esperando a ver quién se caía, pero no, nadie se cayó. Por dicha. Según las llantas, de las tres fechas que se han corrido, estas llantas fueron tal vez las más, no sé. Es que en ese lado derecho de las llantas había unas tres llantas que estaban muy bajitas, entonces permitían a los pilotos llegar un poco más rápido. Incluso vos pasaste un tiro que brincaste como si fuéramos de una mesa de motocross. Esa es muy fácil. Por la que pasa el vento, está muy baja. En cambio la gente que lo toma al lado izquierdo de la pantalla, está muy alto. Ahí era donde podían haber caídas, pero nunca hubo como un conjunto. Sí, porque Justin se cayó aquí en las llantas, al lado izquierdo. Desde este lado, sí. Desde el lado izquierdo, sí. Ahí viene de Justin, que salió primero en el segundo hit y aprendió. Y aprendió. Y aprendió. Y las llantas no se pueden pasar rápido. Bueno, pero aunque nadie se cayó, ahí puede ver como que a la gente le cuesta las llantas, ¿verdad? O sea, no hubieran caídas así, que la gente esperaba, pero sí, sí les cuesta pasar las llantas. Sí, en realidad nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil las llantas. Igual que cuando ponen troncos y eso, pues se vuelve complicado. Sí, igual eso en el Zacatán nos había pasado los troncos, porque se empiezan a hacer los huecos grandes esos al puro frente del tronco. Yo me fui al suelo en los troncos en el Zacatán. Y las condiciones de la pista, completamente diferentes. En el Zacatán se hacían unos huecos donde ellos caían y aceleraban, que la pista se puso durísima por el montón de huecos. Aquí en esta pista no sucede tanto, ella es muy dura en lo que es pista a pista. No vi que hubieran tantos huecos como se hicieron allá en el Zacatán. Es correcto. Así es, prácticamente el segundo hit fue todo ahí en la llanta. Ajá. Ahora igual, la idea en el circuito ahí, en Pérez, es tratar de ver si le ponemos un poco más de obstáculos por ser tanto motocross. Ok. Entonces, metemos más llantas, más tucas. Tenemos unas piedras ahí, bueno, tengo que ir a revisar a ver si todavía están ahí. Pero siempre poníamos unas piedras grandísimas que hay que meterse como entre. Ese tema, las piedras, sí, la verdad que no es lo mío. Ya en Guásimo, era la parte donde siempre pasaban las piedras y toda la vuelta iban pensando en cómo iba a ser la siguiente vuelta con esas piedras, porque estaba muy complicado. Esas piedras son increíbles. Pero bueno, igual hemos estado probando con diferentes circuitos. Estamos haciéndolos como clásicos. Ya sabemos que año a año vamos a los diferentes circuitos que son los mismos. Nada más que la naturaleza es la que se carga de hacerle los cambios. Pero en general, perdón que te interrumpa, en general, yo creo que la verdad de la pista, dejando un poco de lado el polvo, se comportó súper bien y mantuvo a menos la parte de adentro, que era un poco más peligrosa para los pilotos. Y se prestó para los piques en todas las categorías, porque no solo Proa, hay muchas otras categorías que había muchos piques, que uno como piloto va a la pista viendo cómo se van dando, por decir así, vulgarmente, motazos y se van cerrando entre la montaña y se van gritando, no como amigos, etcétera. Entonces es muy bueno. Un buen aguacer en esa pista. Ahí hemos dado, creo que los resultados. Bueno, el aguacer nos cayó. Después de la fecha, ¿no? Al final. Terminó y estábamos desarmando y ha caído una clase de aguacer. Sí, yo lo vi, hicimos el trabajo rápido y salimos porque sabemos que cuando llueve ahí, puedes salir. Sí, claro, claro. Llovió muy, muy duro, muy duro. Pero bueno, igual, siempre va a ser bendición de Dios. Antes o después de la carrera que haya llovido, estaba bien. Ok, ahí no. Víctor, siempre agradecerte la atención porque realmente nos atiende muy bien en el Coast Country y nos vemos en Pérez Celedón, ¿no? No, más bien, igual. Agosto, ¿no? Ya casi. 25 de agosto, sí. 25 de agosto. ¿Chocará con algo? ¿Chocará con algo deportivo, no? No he revisado, creo que no. Pero, hey, vamos para allá, para Pérez Celedón, a la pista de Lagunas, que no me imagino todavía la parte de... Del enduro. Del enduro. Ah, bueno. Igual, Armando. Nosotros como asociación, siempre muy agradecidos con la oportunidad que nos dan para poder estar en este programa. Cada vez que hacemos, después de una fecha o antes de la fecha, esperamos estar aquí para... Ahí estamos, esperamos seguir con esa fecha, esperamos seguir asistiendo a toda la fecha sin problema. Sin problema. José, que te recuperes más rápido, porque me imagino que aunque ya estás mejor, te falta, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que, bueno, primero que todo, la gracias a Dios, porque ha sido un proceso un poco difícil por el escafoide y tras de eso en la mano derecha, que es la del gas. Entonces, se me vuelve un poco más complicado, pero, pero, hey, poco a poco. La verdad, súper agradecido con mi equipo, con Motowork, con Fox, con Mitas, con Bell Ride, que a pesar de la lesión siempre me han estado apoyando y poco a poco. Ahora, este campeonato lo tomo de aprendizaje nuevamente y volver a agarrar el ritmo en el que estamos acostumbrados a estar y seguir peleando las primeras posiciones. Bueno, ese ha sido el resumen de esta tercera fecha del campeonato nacional de Coast Country en motocicletas. Como ustedes lo vieron, se corrió este domingo en la pista de la Vía en la Juela y nos vamos a agosto a la pista de las Lagunas en Pérez de Bedón para la cuarta fecha. Así que vamos a estar pendientes de eso. Vamos a ir a...